Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia Hola, Junior What the fuck? Vámonos para arriba, mi amor ¿Para arriba? Los voy a ir a espiar He venido de muy lejos, saltando como conejo Para traerte esta florcita, mi linda Úrsulita Ay, qué lindas Y mi amigo, ¿qué se hizo? ¡Juguemos con las sillas! ¡Sí! El que gane, se gane este regalo ¿Qué? ¡Perdió! ¡Perdiste! ¡Ey! Bueno, ¿y vos por qué le quitas la silla a mi hermanito si ya te había ganado? Porque, quién sé, hay algún problema Ganaste por tramposo, metete con uno de tu tamaño Voy a robar Vénganse los dos, pues, vénganse, estoy listo Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos pañados en oro ¿Platos pañados en oro? Sí, apurá, tendré tres los cubiertos porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¡De oro! ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas, Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarrá una concha Gracias, mamá Atilio, agarrá una concha Judy, agarrá una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma él la última concha Gracias, mamá Larín Junior y no te vas a comer tu concha No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no querés me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Abuela, mis papás me dejaron solo ¿Pero qué querés que hagas? Pero me dejaron sin comida ¿Cómo? Sin comida Ahorita mismo es siendo la malcriada Y me voy para allá Ay no, se le acabó la gasolina Esto pasa por la calle donde vive mi nieto Pero tengo que llevarle la comida Suscríbete si crees que le dolió a la abuela Amigo, vengo que me arregle la moto Tráigala, la vamos a arreglar ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces Y el escape Ey, ¿y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico pues? Y las llantas Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? Junior, vamos a la casa de Fede Está bien, vamos ¡Enfredo! ¡Junior! Chicos, mi casa es su casa Vamos a divertirnos ¡Sí! ¿Juego play? ¡Sí! ¡Centro! ¡Gol! 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 ¡Era su casa! ¿No sienten un olor raro acá en la casa? Sí, tenés razón Huele raro ¡Alguien tiene caca en los zapatos! Yo no tengo Y yo tampoco tengo Yo no soy ¡Vos sos Junior! ¡No, no, no! Ya no lo queremos más aquí ¡Cuál es la mierda de mierda! ¡Mire cómo me dejó la cortina este hijo de mierda! Lo siento Fede Cuando se te moja la tarea ¡Ya me voy para la escuela mamá! ¡Larín! ¡Llévate la sombría que va a llover! ¡No hombre! ¡Si ni va a llover mamá! ¡Ya viene maestra! ¡Larín! ¿Y usted por qué viene mojado? ¡Maestra! ¡Es que por mi casa está lloviendo! ¡Pero por lo menos trajo la tarea! ¡Sí la traje maestra! ¡Maestra! ¡Se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja! ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a su mamá! ¡Para qué dobla la ropa si puede ir así! ¡Larín! ¡La ropa no se dobla así! ¡Se dobla por mitad! ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? ¡La ropa se dobla así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡La ropa no se dobla así! ¡Es así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! ¡Eso se hace así! ¡Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate! Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta En tapón Y listo ¡Uy! ¡Taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! Voy a ver qué cocinó mi mamá ¡¿Qué?! ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño ¡No! Definitivamente fue mucha sal por ahora Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡El frío! ¡El frío! ¡Ay! ¡Qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! ¡Para mí esto no es nada! ¡Que no es nada te digo! ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno Se murió Larín vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí papá está bien Si abro unas abritas mi papá tiene que pagarla por obligación Papá quiero este dorito No Larín deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín deja eso ahí por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben como soy ¿Para qué me invitan? Ay me quemé Ay me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor y por qué hiciste eso Amor te dije que te iba a proteger Amor te dije que te iba a proteger Mamá quiero cereal Mamá se fue el agua Y hay que regar las plantas No te preocupes hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá no hay olor para el piso Ay hijo no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes hijo Aquí tengo gasolina Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá me das otra No hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba verdad No mamá no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto